A partir de ahora tienes un programa nuevo de actualidad todas las semanas con noticias y eventos relacionados con deportes de aventura y naturaleza en el que descubriremos esas escapadas que nos mostrarán lo que más te gusta, tu pasión y tu modo de vida. En Escapada por España tienes un espacio para enseñarnos tu escapada personal. Eso que haces y quieres que tus amigos lo vean. Si te gusta la montaña, el mar, el motor, el deporte o simplemente viajar y conocer sitios, tú serás el protagonista y el narrador de tu propia aventura. Si normalmente grabas tus escapadas o tienes un club de aventuras o deporte, este es tu lugar. Ponte en contacto con nosotros en el correo que aparece en pantalla y saldrás en nuestro canal. Cuéntanos tu escapada y disfruta del viaje. Chau.